No sé si es la tragedia de vivir así Con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría Que nubla mis ojos y apaga mi voz Tal vez porque en el suelo deshojada está Mi pálida esperanza Solo me queda mi vieja añoranza Borracha de hastío, lo mismo que yo Mil veces he tratado de olvidar Y busco distraer mi pobre vida Quisiera demostrar que no es verdad Que en vez de corazón tengo una herida Mas ya no tengo fuerzas para ahogar El lúdubre fantasma de mi pena Y vivo esclavo así de mi condena Sin poder de libertad Por eso cuando pienso que mi vida es Un mar de desencantos Donde las aguas revueltas del llanto No fueron surtadas por barco jamás Me esprime la nostalgia de otro cielo azul Lejano y un sol brillante Y un sol brillante de amor Tempranero de cálidos rayos Y besos de luz Y besos de luz Mil veces he tratado de olvidar Y busco distraer mi pobre vida Y busco distraer mi pobre vida Quisiera demostrar que no es verdad Que en vez de corazón tengo una herida Que en vez de corazón tengo una herida Mas ya no tengo fuerzas para ahogar Que el lúdubre fantasma de mi pena Y vivo esclavo así de mi condena Sin poderme libertad Sin poderme libertad Sin poderme libertad Sin poderme libertad